Y con esto vamos saludando a toda la racita de Pehuacán de Guerrero Y con esto vamos saludando a todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Allá para el Pompamoche, órale viejón Nos vamos saludando a los amigos de Acuoscatlán y los amigos de San Cristóbal Nos vamos saludando a la familia Melchor Mejía, al menos a Miguel, a Yotepa, compadre Con esto vamos saludando a los paisanos que se encuentran en el Estado de México Mejía para los amigos de Tlanchinol Mejía para el Pompachucho Mejía para los amigos Conroy de la Sierra Mejía para los amigos de Chilijapa Y los amigos del trío de Hidalgo Mejía para los amigos de Chilijapa Mejía para los amigos de Chilijapa En especial para la familia Campos Rosales Allá para el Pompacristia Y puro Pehuacán, compadre Y esto es la música del Merito Acuibantla Hidalgo ¡Órale, paisanos! Mejía para los amigos de Acoyotla y Guatolón ¡Órale, órale! ¡Muy bien!